El hecho de sangre se registró el día anterior al interior de una vivienda ubicada en el barrio La Carmelita, sector continental de la ciudad, hasta donde llegaron hombres armados y sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima fue identificada como Cristian Benítez Córdoba de 29 años de edad. Unidades del CTI realizaron las labores de inspección del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para los aptos de rigor. En las próximas horas, el cadáver de Benítez Córdoba será entregado a sus familiares, quienes se preparan para darle cristiana sepultura. El día domingo también tenemos dos casos, uno que se presentó en La Carmelita, consecuentemente, y otro que se presentó en 6 de enero, especialmente en el sector de La Carrilera. Esas cinco situaciones especiales, esos hechos de sangre, se presentaron el fin de semana. La fuerza pública ha estado de manera constante, las 24 horas, haciendo las respectivas intervenciones en los puntos focalizados que tenemos. Vuelvo y repito, seguiremos en esa dinámica y en esa constante. Unidades del CTI realizaron las labores de inspección del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para los aptos de rigor. En las próximas horas, el cadáver de Benítez Córdoba será entregado a sus familiares, quienes se preparan para darle cristiana sepultura.